Continúan las labores de rescate y búsqueda de posibles sobrevivientes en el Hotel Saratoga. Recordemos que en este lugar ocurrió una explosión en horas de la mañana, un accidente que ha provocado hasta el momento 22 fallecidos en el último parte médico que ofrecieron las autoridades de salud pública. Según fuentes relacionadas con el Cuerpo de Salvamento y Rescate, en estos momentos se recogen los escombros para poder entrar y hacer caminos seguros en búsqueda de posibles sobrevivientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.